Durante la Edad Media, los barberos hacían más que solo cortar cabello y afeitar barbas. Eran conocidos como barberos cirujanos y realizaban una impresionante variedad de tareas médicas, desde sacar dientes hasta realizar sangrías y cirugías menores. La sangría, que implicaba cortar una vena para liberar sangre mala del cuerpo, se basaba en la creencia de que equilibraría los cuatro humores del cuerpo humano.